del director artístico del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, nuestro Fácil 2016, Carlos Ginn. Carlos, muchas gracias por acceder a nuestra propuesta. Estamos seguros de que tu visión artística nos ayudará a impulsar el festival, la magnífica trayectoria del Fácil. Un año más, queridas amigas y amigos, este marco de las conchas acoge la presentación de una nueva edición del Fácil. Una nueva edición que supone para todos nosotros nuevos retos, nuevas ilusiones, nuevas caras, al frente de una cita que desde el año 2005 se celebra en la ciudad de Salamanca y que ha presentado cientos de propuestas artísticas bajo un denominador común, que es la contemporaneidad. Desde sus orígenes, el Fácil se fijó como objetivo fundamental el promover y el dar a conocer las propuestas artísticas más actuales, más novedosas, al mismo tiempo que ha pretendido hacer de lo multidisciplinar una seña de identidad propia. Y hoy podemos afirmar que este festival, que acoge la emblemática ciudad de Salamanca desde su nacimiento, es ya una referencia en el campo de las artes. Y la Junta de Castilla y León mantiene su compromiso con el festival. Un festival que en esta duodécima edición se celebrará entre el 1 y el 5 de junio de este año, con la vista puesta, una vez más, en ser espejo de vanguardias artísticas y foro de encuentro entre creadores, actores y público. Y como novedad importante, este año hemos querido recuperar algo muy importante, la figura del director artístico invitado, lo cual hacemos a través de Carlos Ginn, porque creemos que es la forma más eficaz para dotar de criterio y para dotar de una homogeneidad activa al festival. Carlos Ginn es un artista conocido y querido en nuestra ciudad. Es un artista que, por su dilatada experiencia profesional, conoce bien el esfuerzo organizativo que supone llevar con éxito un festival de estas características. Que también conoce bien Salamanca, una ciudad en la que ha actuado en diversas ocasiones y en la que viene desarrollando su labor como DJ residente. Como sabemos, su carrera profesional gira alrededor de la música. Es productor, mezclador, creador, DJ... Pero tampoco es un extraño en otras disciplinas cercanas como las artes escénicas o visuales. Y prueba de ello es que en sus proyectos, además de la música, suelen intervenir otros lenguajes como el audiovisual, la publicidad, el videomapping, la danza o la escenografía. Por tanto, nos encontramos ante un artista multidisciplinar. Un artista que no solo está al cabo de la calle, de las propuestas más innovadoras del panorama actual, sino también de los soportes sobre los que estas propuestas se manifiestan. No podemos olvidar su proyección en redes sociales. Es uno de los españoles con mayor número de seguidores en las redes sociales. Permítanme que les apunte que tiene en Twitter 420.000 seguidores, en Facebook 262.700 y en Instagram 11.200. Todo ello supone un plus importante que, sin duda, Carlos con generosidad va a aportar a este festival. Además, es una persona convencida de que fácil tiene que ser un espacio de encuentro, un espacio abierto, un espacio de contacto, un entorno común en el que se identifiquen e impliquen directamente los artistas con la ciudad y, sobre todo, con quienes la habitamos. Un escenario vivo del que forma parte esencial el tejido cultural de Salamanca, sus artistas, su industria cultural, sus creadores, las asociaciones y, cómo no, nuestra centenaria universidad. Un escenario en el que todos vamos a integrarnos y del que todos formamos parte. Este es un festival aglutinador. Un festival en el que la programación ha de establecer necesariamente un fuerte vínculo con ese carácter cosmopolita, con ese carácter cultural que luce la ciudad, destino de muchos miles de viajeros y estudiantes de todo el mundo cada año. Una ciudad de la que siento el orgullo de formar parte. En definitiva, nuestro objetivo, el objetivo de la Junta de Castilla y León, es reafirmar y reforzar el papel del fácil como acción cultural de primer orden. Queremos hacerlo de la mano de Carlos Gin, su nuevo director artístico. Un festival de estas características debe ser reflejo de la sociedad en la que vivimos, una sociedad dinámica, una sociedad en constante cambio y que busca nuevas alternativas y nuevos caminos que explorar. Y en esta búsqueda constante, el fácil debe ser una brújula. Muchas gracias. Y ahora viene la parte interesante de la tarde, y es la intervención de Carlos Gin, nuestro director artístico. Carlos, por favor. Muchas gracias, consejera. Bueno, lo primero que decir es que cuando me ofrecieron dirigir el fácil era asumir un reto importantísimo. ¿Por qué? Porque España está lleno de festivales, hay que marcar la diferencia y, sobre todo, todas las acciones que había tenido en Salamanca habían salido bastante bien. Bueno, esto está la última, que la lluvia hizo que no pudiera hacerla, pero, vamos, era un marco perfecto. Y me enfrentaba a un reto muy importante. Muy importante porque a mí hay algo que me encanta, que es la cultura moderna, la cultura contemporánea y, sobre todo, una conexión, que es la música. Luchar ahora mismo en España con los festivales es algo realmente complicado, pero en Salamanca es muy sencillo, porque es el mejor escenario, es un escenario precioso, se puede utilizar la ciudad de manera lúdica y puede aportar muchísimo a todas esas acciones que se vayan a hacer y luego hay otra cosa que es su gente. Entonces, buscamos esas dos guías como algo fundamental para hacer un nuevo fácil. El fácil, mi propuesta, es que la gente, sobre todo en este primer año, sea protagonista de ese festival. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Vamos a hacer un festival interactivo donde la gente va a participar y luego vamos a marcar una línea cultural muy clara. Vamos a visitar toda esa parte de cultura moderna a través de la música. La música va a ser nuestro guión, pero vamos a ir hacia toda esa parte de contenido. El objetivo no es directamente a quién vamos a traer al festival este año, el objetivo no es los nombres de esos artistas, el objetivo es que la ciudad de Salamanca se sienta absolutamente identificada con un festival, porque antes de invitar a la gente de fuera tenemos que estar aquí absolutamente convencidos de que este festival es único y es diferenciador. ¿Cómo vamos a hacer que la gente lo sienta? Vamos a hacer una gincana. Vamos a hacer un recorrido en el cual la gente va a participar. ¿Y cómo va a participar? Pues la propuesta es muy sencilla. Vamos a hacer un pasaporte. Vamos a hacer un pasaporte que la gente va a ir sellando en esas acciones artísticas que a veces son más complejas. Si alguien toca en la Plaza Mayor, evidentemente es muy fácil ir. Con lo cual recibirás menos puntos. Pero si vas a una acción mucho más compleja, recibirás muchos más puntos. ¿Qué conseguiremos con esto? Pues que la gente se acerque a la cultura de manera más directa. Todos los visitantes que vengan al Fácil van a recibir un pasaporte en forma de promoción o ya veremos a ver exactamente cómo vamos a aterrizarlo. Pero ese pasaporte se irá sellando en las diferentes acciones, en esa gincana que vamos a crear en toda la ciudad. Ya hemos hablado con la asociación de hostelería, hemos estado con la asociación de comerciantes que lo han recibido con los brazos bien abiertos y sobre todo lo que dije el primer día. Esto es un trabajo de equipo, no es un trabajo de Carlos Gingek aquí va a hacer algo muy creativo. No, esto es que cada uno de los que estamos en Salamanca trabajando en este proyecto tenemos que meter en nuestro ADN para que realmente Fácil tenga esa identidad. Y luego hay una cosa que culturalmente me parece muy importante. Yo cuando veo a un artista que esté en el Fácil quiero que haga algo distinto. Y ya las propuestas que estamos haciendo los diferentes artistas hoy evidentemente todavía no podemos hablar porque lo que estamos haciendo es crear ese nuevo modelo de festival. Los artistas que vengan a participar en el Fácil se tienen que fusionar de una manera distinta. O sea, lo que pase en el Fácil vamos a intentar que no pase en otro sitio. y que sea un festival absolutamente único. Gastronomía. El mundo literario de las conchas acompañado por música. La calle, el teatro. Intentaremos que las asociaciones culturales de la ciudad nos aporten esa parte de explicación a la gente porque parece algo complejo. Yo llego a una ciudad me dan un pasaporte y tengo que ir sellando. ¿Qué es lo que consigo con ese pasaporte? Pues vendrá muy bien explicado los puntos que tú consigas por ir a esas diferentes acciones artísticas pues conseguiremos descuentos en menús en hoteles en comercios o sea, vamos a hacer que todo el mundo colabore y así lo que conseguiremos es que esas acciones que a veces han sido un poco más complejas o que no han tenido tanto éxito vamos a fomentar ese juego cultural. Yo estudié en los jesuitas y tenían un lema que era entrar con la suya para salirte con la tuya. ¿Vale? Entonces siempre lo he llevado en todos los proyectos que he hecho tanto en música como en televisión y aquí es algo que creo que hay que poner en práctica porque una vez que te adentras en el arte moderno vives experiencias que no se viven en ningún sitio y hay veces que a la gente hay que darle un pequeño empujón y creo que lo primero que había que hacer es que la gente de Salamanca se sintiese absolutamente identificado con su festival y para eso lo que hay que motivar es que la gente vaya a las acciones que vamos a hacer durante el Fácil así que muchísimas gracias por la invitación es un auténtico reto yo estoy nervioso me encanta ponerme nervioso con los retos al igual que me encanta ponerme nervioso cuando tengo que subir al escenario y estoy nervioso y me gusta y me gusta que el equipo que está trabajando conmigo esté motivado y a todos los que estáis aquí que recibís la noticia ahora como la invitación por mi parte a formar parte de este equipo medios de comunicación ayuntamiento todos los que todavía no nos hemos visto estáis todos invitados a formar parte del Fácil porque yo creo que Fácil puede ser uno de los grandes festivales de nuestro país muchas gracias si tenéis alguna pregunta ¿Esto implica que lo que se hacía antes en Fácil no es del gusto de la actual consejera o que se quiere dar un nuevo aire al Fácil? Significa un impulso y yo creo que el contar con la participación de Carlos Dín es una garantía para seguir abriendo caminos para seguir abriendo nuevas facetas dentro de la vanguardia y dentro de la filosofía que siempre ha marcado el festival y que va a continuar pero hay que seguir avanzando Me gustaría saber si es director invitado por un año o por más tiempo y si se ha aumentado el presupuesto con respecto a ediciones anteriores Sí, en principio hemos firmado la colaboración para este año 2016 pero es intención tanto de Carlos Dín como de la Junta de Castilla y León el seguir colaborando en ediciones posteriores del festival y sí, se ha aumentado el presupuesto el año anterior contábamos con 475.000 euros y este año el presupuesto asciende a 575.000 se ha incrementado en 100.000 euros que no se necesitan focuses en la cán CAMIA se hitchhó o o sí y el le la tu